hola gente aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo esta moto increíble bueno no sé yo había visto motos así pero créeme que es muy gracioso no no sé primera vez que me monto en una moto así tan chiquita en el gta san andreas y la verdad es muy cómica y muy chula la voy a dejar en la descripción para que se la descarguen y no sé cómo se le habrán hecho para que el mono se siente ahí pero la verdad está muy 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 chula y muy cómica vamos a montarlo miren que cómico se nos pone y lo más chulo de todo es que suena cómico lo que esta reemplaza a la moto troll entonces un ejemplo para hacerla un poquito más real vamos a vehículo y lo hacemos pesado pesado para que la moto tenga un poco más realista está muy cómica a ver vamos a salir a la calle es muy chula es muy chula la verdad vamos a ver a ver cuánto corre no sé cuánto me bajan los gps porque yo el frappe lo tengo a full no lo he bajado vamos a subir nueve vamos a ver si tiene fuerza va a subir oye oye hostia como puede lo noto no vamos a subir por aquí vamos que la motico esta si nos puede sacar un susto vamos a acelerar por aquí y llegamos a todo caña yo cuando la instalé en mi computadora me estaba matando de la risa porque es muy cómica muy cómica no sé ahí tu sentir el sonido es así está emganza mirar el tamaño que si no está mira en la otra una competencia vamos Pero nada, vamos a dejar el video por aca, vamos a estacionar la moto, la pequeña moto por aqui, y como vemos chicos la moto esta muy guapa, es chiquitica asi como para divertirse un rato, andando por ahi, por la ciudad, con la moto, la verdad me gusto muchisimo asi que la voy a dejar ahi en la descripcion para que se la descarguen, espero que no se olvide muy largo para que no se demore tanto en subir, asi que bueno chicos, es que voy a dejar el video, voy a seguir subiendo autos con bocina, no se si sea ahora, anterior o despues, pero bueno, vamos a ver, aqui tenemos nuestra moto, nuestra pequeña moto, y ya, nada, muy buena para los kendos de GTA San Andreas, asi que bueno, les voy a dejar el video, si la quieren descargar en la descripcion esta, asi que bueno, chiquitica